Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo, justo yo se lo canto ¿Cómo estamos amigos? Pues bueno, ya vamos para Tampico En esta ocasión vamos ahí a lo que es a una tienda Vaquerísimos Que es el patrocinador de este viaje Y pues bueno, ahora sí que agradezco mucho por ahí Por hacer posible que estemos en Tampico por ahí grabando Y para que conozcan la tienda, para que por ahí se conecten Ahí tienen página web, también ahí vamos a pasar lo que es la página También ahí tienen página ellos Broco Vaquera para dama, para caballero, para bebés Para todo, todo, todo Y muchos sombreros de muchas variedades Muchas cosas que van a ver ahorita en este video Ahorita ya vamos Y en la parte musical desde Tula, Tamaulipas Los hermanos Ahí estamos Y bueno, pues ahí les mandamos saluditos Ahora sí que para que no se lo pierdan Compartan el video Este, también a la red que está en YouTube Ahí sigan los canales también Este, ahora sí que también de Después de las de caballos, también de los compadritos Así está, hermano León Hermano León Hermano León Este, y ahí van a ver toda la música que tienen Para que vean ahí, contrataciones y todo Pues ahí, contáctenlos Ahí por la página de ellos Hermano León Y este, y pues no se van a arrepentir Ahora sí que, pura calidad Van a, este, también están estrenando escenario ¿Van a compañeros? Sí Están estrenando escenario Y bueno, para que ahí, este Van a ir, van a ir viendo este Más delatito ahí fotos, videos Ahí que van a estar Vamos a estar compartidos también por escuelas y caballos Y pues ya vamos para Tampico, Tamaulipas Da el solecito fuerte Hoy nos fuimos en domingo Para poder hacer algunas tomas Y ahora sí lo que es Las grabaciones Pues ya será el lunes Nuevamente compartan este video Esperemos les guste Esperemos que también compren ropa Adquieran ropa de por ahí de Vaquerísimo Que está en la Plaza Tres Arcos De Tampico, Tamaulipas Envíos para toda parte de la República Y Estados Unidos Y ahí nos vemos Dios los bendiga mucho Y a re por los alcances Vamos llegando a Plaza Tres Arcos Así que, que bonito lugar Todo aquí ¿Llevando? ¿Papare? ¡Uh! Ya llegamos Vamos allá A Grupe Bacterísimo O sea, aquí hay de todo Es un centro comercial Vamos, ¿hasta dónde está? ¿Está para este lado? No Ah, ¿está de aquel lado? Ahí está Ya vuelto de los Estados Unidos A visitar a mis padres Y a todos mis seres queridos Que hace tiempo yo me lo fui Para el otro lado Pero de ellos nunca me olvido Este morro a trabajar A chingarle Para dólares ganar Sin dejar jamás a lado Los consejos de mi apa A la gente A la gente por ahí sigue YouTube Les agradecemos Que por ahí Compartan Muchas gracias Que compartan por ahí La persona que está marcando Ahí ahorita le contesto Este Francisco Rangel Ahora sí que Le mandamos Le decimos muchas gracias A ese rato Que bueno También es parte De lo que es Parquerísimo Por traer también Escuelas y Caballos A la dueña De la propietaria De este local Manesta Rangel Son familia ¿Verdad? Oiga, me decía Son, son, es su tío Su tío y es sobrina Bueno, es propietario También van al tío Son los responsables Tenemos por acá Este, que esperemos Este, les guste Lo que grabemos Este, bueno Ya en el video oficial Va a ir todo completo Todo el video Desde que salimos Lo que experimentamos Nos quedamos ahorita En el ascensor Yo pensé que ahorita Nada más quedaron las películas Nos quedamos atorados En el hotel En el ascensor No sé por qué pasó eso Pues aquí ya vamos ¿Cómo estamos amigos ¿Puedes decir caballos? Acá en el huala Ya llegamos de volada O sea que estamos Sí, no, se quedó en la mitad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se abre ¿Qué pasó? Nos hemos llegado hasta abajo Se quedó otro el ascensor ¿Qué hice? De servicio ¿Fuera de servicio? Con honor Hasta el final ¿Qué estoy diciendo ahí? Fuera de servicio Nos acabamos de quedar En el elevador ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Ah, chingo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame la cámara Hay que ver Y quedamos ahí Como unos cinco minutos Debería ver Que nunca llevo tarde En ningún lugar Y sería la excepción Que llegara tarde El día de hoy Pero no Estamos aquí En la plaza Tres arcos Local de uno Ubicado en la avenida Hidalgo Y avenida Regio Montana Regio Montana Pues aquí estamos Muy contentos De estar nuevamente Por acá Ahora si vamos Por allá Comerito Te pasamos aquí La cámara Ahí está Y bueno Aquí estamos Ahora sí que Muchas gracias Don bienvenido Y a sus ganas Don fin Francisco Si quiere que Quieres estar juntos Si puede Quieres estar A la sana distancia Y pues agradecemos Por que nos trajeron Por acá Desde la sierra Desde el norte De Tamaulipas Hasta por acá Hasta el sur Hasta la playa A la playa Muy contentos De estar por acá Y pues bueno También agradecer También con su sobrina Vanessa Raquel Que bueno Porque está en este gusto Local Que ahorita lo vamos a ver A detalle Por ahí les decía Exportación Si les gusta Por si Yo voy a decir Me gusta un cinto ¿Cómo le se manda? Ojo ahí Como le decimos Ustedes pagan el envío Y se manda para allá La página No pueden pedir No pueden pagar No pueden WhatsApp No pueden buscar No pueden buscar Ahorita me faltaron Cada el WhatsApp Por ahí Pero bueno A ver El número es Y la página Que está allá El link ahí Piquele al link Y por ahí van a ver Toda la variedad De artículos Como les digo Es algo tipo Country, vaquero Bien Ahorita van a ver La calidad Yo ahorita ya vi Y yo me quedo callado Porque si no lo digo Allá Y no lo digo Aquí en las cámaras Pero es una calidad 100% garantizada Para la gente también Que le gustan Los cintos de hilo De plata Los piteados Ahorita me enseñaron dos Y en serio Como que se pasaron De la calidad Es algo muy extremo Así muy bonito Digo Tengo todo el tiempo Conocer mucho La que es un poco maquera Y todo eso Y se pasaron de la calidad Eso es lo que encuentran Aquí en Maquedísimo Esto de Tampico Tamaulipas Aquí están Ahora sí que Los hermanos De Don Comparitos Todos ¡Gracias! 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 Por ello me preguntan a veces de camisas, de playeras y todo yo... pues no, no las manejo Diante 2 o 3 dias que me había preguntado por Aldama Tamaulipas y pues da la casualidad que nos pusimos en contacto Francisco y yo Y que creen pues si están en estas camisas ¡Dala casualidad! ¡San Dioxidencias! ¡No son coincidencias! y pues illiante ya ahorita vamos a platicar un poquito, ya cuánto con el local oiga, cuánto tiempo tiene empezamos en septiembre del 2019 a finales de septiembre del 2019 mi tío junto con su socio Adalberto Garza, que en paz descanse ellos empezaban con este sueño me involucraron a mí y pues ahorita estoy siendo parte de la tienda estamos aquí todos los días para atenderlos y con una excelente variedad de productos vaqueros como ya lo mencionó, desde botas sombreros, cintos, todo lo que quieran y bien exagerados en la calidad eso es lo que le digo, también exagerados eso es lo bonito, encontrar estos lugares y que existen, yo siempre he dicho en el norte yo cuando estaba viviendo el Monterrey, aquí no se escuchaba mucho, mucho, yo me acuerdo los niños estaban hablando, ya tengo 43 años pero en el tiempo no sonaba mucho por acá la música no tenía así como se está escuchando, que tenía más banda pero en el tiempo que entraron, me acuerdo los y más horas de Nuevo León con una revolución así por aquí también había un local que se llamaba La Fe, que lo hicieron algo así no había mucho así después cuando se empiezan a vestir vaqueros aquí en este lado de acá los veo que se visten un poquito más fresón no más norteño es más fresón combinado y a lo que voy en eso es de que había un tipo de camisas más como este estilo más todo así, cintos y pues qué padre después de veintitantos años venir aquí y estar en este tipo de locales que ahora sí que es el único aquí en el centro comercial ¿verdad? así es, sí, somos el único aquí en el centro comercial y pues han de ser contaditos los que hay en Tampico o esta, así como esta calidad pues creo que solamente somos nosotros y lo que sería la marca cuadra que está en otro centro comercial aquí que puede encontrar así variedad pero bueno, estamos hablando que la marca cuadra es un cañón es exclusivo de ellos y nosotros tenemos muchísima más variedad no, pues sí, excelente qué bueno que está diciendo eso porque usted es la única en cierta hora es la única que está y qué bueno estar aquí con ustedes para que la gente por ahí también vea lo que es la calidad y pues platiquen, o sea, quiere lo más difícil encontrar y aunque no me van a dejar mentir porque este tipo de camisitas bueno, son blusitas de niña así es no son muy fáciles de encontrarlas no son muy fáciles de encontrarlas tal vez, bueno, está la marca aquí y todo, ¿verdad? que la vamos a tapar para que no nada, no está por los dos para que la vamos a ver directamente pero, pero bueno, pues aquí estamos es una, viene siendo bordada es bordada aquí se abarca las dos, ¿verdad? es bordada y son de niñas vamos a ver lo que es una niña de calidad más o menos esa está ya dos cero a dos años más o menos cero a dos años, ¿eh? y vea la calidad si se ve la calidad por arriba y de esta otra blusita que está acá un poquito más sencilla pero no deja ser bonita tiene también su bordado y mira nomás también de esta estoy diciendo de dama aquí están de dama mira nomás aquí están 100% calidad acá está otra también que es de dama está por acá digo que yo tengo una camisa como esta más que la mía ya traigo bien amolada por el sol pero es esta misma parecida pero está bordada también es de dama está muy 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 bonita y esta esta que está acá la negra la clásica negra lujosa bordado es un bordado no es estampado es estampado es bordado miren nomás miren nomás como está eso es lo bonito eso es lo bonito de encontrar este tipo de material de artículos y este y pues bueno por ahí me platicaba que su papá también fue de los pioneros que hizo el socio de mi tío el socio de su tío ah ok Alberto Garza ah ok ah si es cierto pero ya fue cuando ya ustedes se quedaron de la familia que ya ustedes ya son propietarios del local y eso es lo bonito lo que sigan ahora si que pues son le digo son cosas muy bonitas que ya no las dicen las tiendas ya como casi los vaqueros se les olvida y le meten más otras veces que es respetable todos los negocios son respetables y muy bonitos pero pues esto es parte de uno puedo usar espuelas y caballos en este lugar puedo usar música norteña en este lugar y para este lado nos vamos a poner tantito a este lado y si quieren vamos a botar tantito por acá las cámaras y miren muchachas para muchachas tipo de botín ahora si que viene estando es dicen que de láser así como las cortan con lo que es artesanal bordadas si se ven los dos si se ven muy bien eso le baja un poquito a la deuda miren nada más este viene siendo de botín cortito porque a veces también piden de botín cortito la vez pasada que platicué con don Francisco ustedes también saben que yo también vendo votos anticos vaqueros y todo pero como yo siempre les he dicho Dios da para todos todos echamos ganas y estamos contentos es algo como que estás promocionando algo porque si porque es algo también del sur de acá y por si este tipo de votos yo las he tratado de conseguir y no las tengo y aquí las tienen ustedes don Francisco miren nada más y eso es lo chido porque también me piden que es lo que digo hay botas tuvo alto y tuvo estoy diciendo como un tipo más botín más cortito que este se las pone más con las con las faldas y todo para las redes de San Luis de Zacatecas de por allá de lo que es todo Estados Unidos por ahí recuerden ese tipo de botas se pueden mandar también lo que es allá a Estados Unidos nada más contacten ahí está la liga de la página para que los contacten y este pues se lo van a llegar ya lo que es el envío pues ustedes ya este también se hacen pero una bota de esas pues si les dura fácil más y si la cuidan con unos 3-4 años ya si quieren comprar pues les mandamos varias las que ustedes quieran no se preocupen y vean la calidad es lo que les decía vean la calidad ahí se ve la calidad y pues bueno me decían que por aquí platiquen los del sombrero que tiene la tejada que tiene aquí es de qué pelo de castor pelo de castor este es de los más más lujosos que tenemos por así decirlo así es junto con otros que tenemos también de raíz de bambú que también la gente luego pregunta por ellos y pues hay gran variedad de verdad para todos los bolsillos también eso así es para todos los bolsillos porque eso es muy importante de que de que de que hay raza que tiene el modo y se da su lujito también pero los que no tienen tanto tanto el modo pues de repente pues hay buena calidad eso es importante aquí bueno les digo la calidad es al 100% de todo desde el sombrero que está barato hasta que está más caro decía la vez pasaba Lupio Rivera decía que por qué por qué compraba sombreros tan caros como están planos hay sombreros que están carisísimos pero él decía bueno porque ese artista tiene que darle pues para darle nivel a su así porque si no pues quería ser artista pues hay que vestirse bien y este bueno pues también para todos los aquí es grupera que tiene grupos y todo ahorita vamos a ver más botas también que están por acá este lo que es este de local por si quieren hacer sus pedidos y todo porque se pongan de acuerdo aquí hay muchos grupos en lo que es de hecho me han hablado mucho también de Altamira este de Tampico ahorita hace rato estaban comunicando también me acuerdo de Zacatecas creo pues pueden hacer sus pedidos de botas cintos ahorita vamos a ver la calidad de los cintos para que ustedes vean bueno aquí también estaba viendo este para los que no les gustan las botas picudas pues mira este es estilo este pues no es bulldog viene siendo pues bueno viene como que es de bulldog pero de dama ¿verdad? pues este es tipo de horma este pues para que vean son marcas que son reconocidas que las manejan también aquí ellos y este es como que cortado láser algo así me lo han dicho la vez pasada viene ya con sus tiene esta de sensual bosque y también la botas y la clásica bueno el botón para acá el color que siempre piden este color ¿cómo se llama el color? como color jade jade que es verde así como que azulado así como algo así que está bonito y que bueno ahí para que vean la calidad si se ve bien vean las dos de estas ahí compartan compartan el video sé que a estas horas casi la forma hay mucha gente conectada de repente pero pues decidimos hacer este video a esta hora para que se nos sigan compartiendo y vean la calidad pensaba hacerlo corto pero a lo mejor nos vamos a aventar así como que como que un videito porque faltan muchas cosas no sé cuántos llevamos de tiempo a veces va el tiempo de volada y faltan muchas cosas y quiero que vean todo detalle todo lo que está y las personas que quieren consentir a su viejo aquí tienen todo para que le compre a él al señor quiere consentir a su esposa también pues órale aquí también hay mucha calidad eso es lo que estoy emocionado ahorita que hay mucha calidad y a mí me gusta también vender calidad y a estar con personas que venden calidad y sobre todo que no se les olvide hay un lema que tengo yo por ahí también cuando empecé a vender botas porque a mí ya me estafaron no se dejen que los estafen mejor váyanse con las personas que realmente si les van a vender calidad y les van a llevar su producto hasta su casa y en esta ocasión pues también son parte confiable ellos este ahora sí que ni duden yo siempre digo ya cuando doy la cara y estoy con ellos a veces yo llevo los fregazos porque me dicen oye o que no me ha llegado entonces cuando yo les hablo a ellos les digo oiga pues hay que darle pues parte de la promoción y yo sé que pues llegan los pedidos a tiempo y todo eso no tengan duda y los que vienen cerquitos aquí pues vénganse aquí van a encontrar toda la variedad de botas y aquí está tu estilo también miren más que chulada este viene siendo como que tipo más rústico el tipo de y está está suave va a ser algo que va a estar muy suave este ya con el uso y mira nomás la bota este ahora sí ya me quedé no sé cómo se pronuncia se pronuncia esto como pedrería como pedrería pedrería pegada ahí pero se ve muy bonito todo lo que es este que la piden mucho para esto viene siendo botas como tejanas ¿no? estilo tejano la vez pasaba una persona por ahí este me preguntó de era de 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 que si no manejaba ese estilo pues yo no las traigo pero mire aquí están en vaquerísimo aquí para que chequen la la liga ahí que le compartan que le piquen que vean todos los artículos y este tipo de botas pues ellos la manejan y pues se las mandan a cualquier parte de Estados Unidos entre espuelas y caballos arriba mi Tamaulipas